Bienvenida intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva jornada de su programa Aplomo Limpio, correspondiente a hoy martes 23 de febrero del año 2021. Estamos primeramente agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. También muy agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares a esta hora, nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial. De quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes el programa Aplomo Limpio. Vamos entonces a comentar para ustedes algunas de las notas más importantes que destacan la prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos para ustedes, pero que le hacemos comentarios adicionales porque este programa Aplomo Limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en Aplomo Limpio. Las principales informaciones, bueno, algunas tienen que ver con la intervención ayer de varios presidentes latinoamericanos en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Allí estuvieron varios presidentes de Latinoamérica, pero vamos a destacar las intervenciones de Iván Duque. Iván Duque fue duro contra Venezuela, contra el primer mandatario nacional en relación a las denuncias que hiciera sobre cómo entonces en Venezuela están destruyendo la democracia y cada vez más avanza en la violación de los derechos humanos. Decía Iván Duque entonces que el gobierno de Venezuela propicia, realiza actos como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otras cosas, e hizo un llamado a líderes del mundo y a diversas organizaciones a que no dejen sola a Venezuela. Esto, por supuesto, tuvo respuesta, primero, del presidente de la República, que también intervino en esta reunión del Consejo de Derechos Humanos, que se realiza en forma virtual. Allí el presidente Nicolás Maduro Moros de Venezuela expresó varias cosas. Primero, agradecer a la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la pandemia. Expresó también los esfuerzos que hace el gobierno venezolano para combatir este temible mal. Y, por supuesto, rechazó todas las declaraciones formuladas por el presidente de Colombia, quien acusó que junto con Estados Unidos y Bogotá estarían entonces tratando de atacar y destruir la democracia de Venezuela, dijo el presidente Nicolás Maduro Moros. Por cierto, que otro toma y dame, otro toma y dame, también se lo pudimos observar entre las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, en la embajada virtual que está en Bogotá. Jorge Rodríguez alegaba y decía que tienen escuchas en todos lados y entonces acusaba a los Estados Unidos y a Colombia de estarse reuniendo, de estarse reuniendo para entonces tratar de socavar y destruir la democracia y desestabilizar a Venezuela. Palabras textuales de Jorge Rodríguez contra Jane Story. Este respondió asegurándolo que sí, que sí se han realizado algunas reuniones con los enviados de Guaidó, con otros líderes de Venezuela que se encuentran en el exilio y reconoció que buena parte de estas reuniones son tendientes a reactivar la democracia, a rescatar la democracia en Venezuela que está siendo destruida por el gobierno de Nicolás Maduro. Palabras de Jane Story, quien además señaló que invitaba a Jorge Rodríguez a que escuchara el próximo jueves 25 su programa, programa que tiene televisión en Colombia, para que viera que sí, que lo que ellos están haciendo, estas reuniones con líderes de la disidencia venezolana son como públicas, notorias y comunicacionales. Esto por aquello de que Jorge Rodríguez expresaba que los tienen como infiltrados, los tienen entonces, escuchan todo y están al tanto de todo lo que ellos hacen. Cuando digo ellos, me refiero a los representantes de los Estados Unidos, representantes también del gobierno colombiano y líderes de la oposición en el exilio. Otra de las también informaciones más importantes que nosotros compartimos con todos ustedes. También anoche un apagón, no sabemos si a esta hora, a esta hora de la mañana ya se ha restablecido el servicio en Maracaibo, un apagón que incluye casi a toda la ciudad, todo el municipio de Maracaibo y parte del municipio de San Francisco. Un apagón que al parecer y de acuerdo a las declaraciones suministradas por el propio gobernador Omar Prieto, este apagón podría durar varias horas, no sabemos si a esta hora, esto fue anoche, pero fue un apagón general en casi toda la ciudad de Maracaibo, incluyendo este, el oeste, el norte, sur, buena parte, incluyendo el municipio de San Francisco también. Es la información que nosotros también manejamos hasta el momento. Otra de las informaciones, bueno, llegó, ya se puede observar en buena parte de Venezuela y se permanecerá por cerca de 98 horas. El polvo del Sahara, el polvo del Sahara que es como un fenómeno, un fenómeno que se observa casi todos los años. Este año al parecer y de acuerdo a informes meteorológicos se adelantó, se adelantó, entonces esa bruma o esa calima, como le dicen, llega y dificulta un poco la visibilidad y usted a grandes distancias puede ver así como, puede ver entonces un horizonte como así como borroso, como marrón, porque es un producto, los componentes de ese polvo es arena, son partículas de, micropartículas de minerales y suciedades además. Por esa razón las autoridades sanitarias están recomendando usar el tapabocas, usar el tapabocas porque esto sería muy importante, muy conveniente, no solamente contra la pandemia, sino para la rinitis, para algunas secreciones nasales, para el asma, que quienes sufren de estas afecciones podrían entonces estar afectados, mayormente afectados por este polvo del Sahara. No así porque también podría causar en algunas personas que son más vulnerables, podría causar también irritabilidad en los ojos. Así que como dice Carlos Lucero, éramos muchos y parió la abuela, ahora tenemos entonces también el polvo cósmico, el polvo cósmico no, el polvo del Sahara, el polvo cósmico era una vieja expresión, ya ustedes saben de quién, del presidente Chávez. Vamos a hacer la pausa y al regreso, Carlos Lucero va a estar con nosotros acá en Aplomo Limpio. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. ¿Qué es Mirasol Restaurante? Mirasol Restaurante es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurante es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurante es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. De regreso en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable. De lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Carlos Lucero, nuestro invitado. Carlos Lucero, dirigente de Primero Justicia. Acá en la península de Paraguana. Carlos Lucero lo recibimos hoy, bueno, cada vez. Hoy o mañana, creo que se cumplen dos años, Carlos Lucero. De que fuiste sometido a una operación bariátrica. Y bueno, con el resultado de que has rebajado 120 kilos, Carlos Lucero. 120 kilos. Dos veces el peso del pasante que tenemos acá, que pesa 61 kilos. Dos veces. Así que, Carlos Lucero, bienvenido. Muchos temas importantes que tratar, que está pasando. Mira, es agobiante el tema del agua, chicos. Mira, qué lamentable. Nuevamente atropellaron a dos personas buscando allí el preciado líquido exponiendo sus vidas. Gente joven, adolescente, niños, chicos. Y por supuesto, aquí hay varios factores. La oscuridad reinante en esa zona. La exprudencia también de gente que maneja exceso de velocidad por esa zona. La misma gente que va a buscar agua, pero también que tiene que tomar su previsión. No envíen niños o pequeños o personas que no puedan como defenderse allí a hacer esas labores. Sabemos que el agua la necesita, pero ahí están a veces los resultados. El tema del gas, yo no sé, yo pienso que ese tema, el gobernador, las autoridades deberían revocar esa medida, y lograr entonces un aumento gradual con el problema del gas, porque esto sí afecta notablemente al pueblo falconiano. Porque recordemos que Gafalca es una empresa creada por el Ejecutivo Regional para la distribución, la comercialización del gas. Buenos días, Carlos Lucero. Muy buenos días. Un placer compartir contigo este programa en el día de hoy. Hacía tiempo que no venía. Buenos días, Martín. Hacía tiempo que no venía porque usted es puro epifanio. Buenos días, Martín. Muy buenos días a los amigos que nos ven a través de las pantallas de Falconia Canal 6. Bueno, aquí a la orden, presto. Presto para acompañar a la gente en su queja, en su clamor, para hacer las denuncias pertinentes ante todo este desastre que estamos viviendo, toda esta pérdida de calidad de vida que ha tenido el pueblo venezolano, porque no es solamente, y aunque lo sentimos muchísimo más aquí en la península de Paraboná, con el arrollamiento masivo que tenemos con respecto a lo que es nuestra pérdida de calidad de vida. Tenemos que perder un día para conseguir leña, para poder cocinar, tenemos que perder un día de vida para conseguir el agua, tenemos que perder dos días para echar combustible, tenemos que perder el día para conseguir alimento y, bueno. Y tenemos que perder el salario de varios meses para conseguir una bombonita de gas. Una bombona de gas o para conseguir hasta una pipa de agua, porque en una península donde de hecho todo está dolarizado, tú tienes que entonces perder hasta un día de trabajo, dos días de trabajo que te pueda costar lo que cuesta una pipa de agua aquí en la península de Paraboná, lo que te cuesta cualquier insumo que quieras o cualquier tipo de necesidad que quieras cubrir, está dolarizado en la península de Paraboná. Aunque en el hecho legal siga siendo el bolívar soberano la moneda que debería reinar, tú es más fácil que le consigas en el bolsillo a alguien un billete de un dólar que 100 mil bolívares en efectivo para poder movilizarse aquí en Fuerza. Vamos a profundizar, Carlos Lucero, en el aumento exagerado del gasto, casi un 750%, no fue un 100% ni un 200% que ya de por sí golpeaba el bolsillo de los que menos tienen, es un 750% y eso que producimos, el gas aquí, 50%. Yo no sean de, carajo están los líderes, los líderes esos de la UBCH, de las comunas, que no dicen nada al gobierno regional por este aumento exagerado, chicos. ¿Tú sabes que una bombona pequeña que es la que usa el común de la gente pase de 200 mil bolívares a un millón 400? 200 mil bolívares por encima del salario mínimo y no digan nada, que tengan miedo de expresarse, de ir, de reunirse y ir, como decimos aquí en Cambote, a pedirle al gobernador, porque tengo una empresa regional creada por el gobierno, que revoque esa medida y que establezca, ¿cómo no? Sabemos que hay gasto operativo, pero que venga un aumento gradual, chicos. ¿Cómo van a aumentar entonces de esta forma exagerada y entonces nadie diga nada, chicos, Carlos Lucero? Mire Martín, nosotros sí lo hemos dicho, nosotros hicimos la denuncia la semana pasada. ¿Pero quiénes somos nosotros? Cuando dice nosotros, ¿quién? Dentro de Primero Justicia. Ah, Primero Justicia, los justicieros. Dentro de la opinión pública, expresamos el malestar que había y lo hemos hecho con basamento, ¿no? No es posible de que en el Estado Mérida, en el Estado Mérida... Ah, bien, mira los números, qué bueno que lo traigan a colación. Donde no son un Estado productor, donde no refinan gas, donde no tienen el complejo de refinarnos... Y bien lejos que están las refinerías. Está lejos, donde lo que se produce es verduras, hortalizas, fresas, turismo, la bombona de gas cueste 500 mil bolívares, la chiquita esa a la cual tú te referías, que hoy aquí en Punto Fijo, en el estado de Falcón, vale 1 millón 400 mil bolívares. Aquí nos dicen a nosotros que es parte de los gastos operativos. A mí me tiene que explicar el señor Ali Cardenal primera, pero tiene que explicárselo, tiene que explicarlo con plastilina, tiene que explicarlo con una pizarrita y sentarse a detallar, a detallar el cobro que está haciendo aquí en Falcón, él con respecto al gas y el cobro que se hace en Nueva Esparta, en Mérida. Y me dicen que Margarita que hay que llevar la docencia por ferro y porque, ¿cómo llevan el gas para la isla de Margarita? Ya te voy a tocar el tema de Margarita, ya te voy a tocar el tema de Margarita porque hemos hecho la investigación pertinente a todos los estados de Venezuela y Falcón aparece, aunque él lo diga, que es uno de los estados donde aparece más barato, la realidad contrasta. En Mérida vale 500 mil bolívares, no producen gas, nosotros tenemos aquí el complejo refinador de Paraguaná y estamos a 10 minutos del llenadero de la planta de Cardón y a la planta de Amuay, de la planta de Cardonal, donde queda el llenadero de las bombonas, de los cilindros de Gafalca, a la planta de Amuay, de donde sacan el gas para llenarlo en los cilindros, estamos a 10 minutos. A 10 minutos, Mérida tiene que ir a buscar gas en José. Mérida tiene que ir a buscar gas, tiene que venir a buscar gas aquí en Paraguaná y los costos son 100, 200% menos de la realidad de nuestro estado. En Margarita, en el estado de Nueva Esparta, la bombona pequeña cuesta 1.800.000 bolívares. Bueno, 400.000 bolívares más que el gas que nos venden aquí en Punto Fijo. Pero ¿cuánto puede gastar la operatividad de llevar gas? Desde José a Margarita, desde Paraguaná hasta Margarita. Pudiese ser justificable. Lo que es injustificable es lo que pasa aquí en Punto Fijo. Que estamos a 10 minutos, que contamos con la flota de PDVSA, que somos productores de aquí, aquí en Paraguaná, que tenemos el yacimiento aquí en las costas de Falcón de gas más importante de la reserva gasífera de los próximos 100 años en el planeta. Y a nosotros nos cobren el gas en 1.400.000. 1.400.000 cuando el poder adquisitivo de la gente mensual es de 1.200.000 el salario integral. Porque ni siquiera es el salario mínimo. El salario mínimo es en la mitad. El salario integral, es decir, el salario y la sexta tique, 1.400.000. 1.200.000. Una bombona de gas, 1.400.000. Dígame quién puede o qué pensionado. Vamos a llevarlo al pensionado. ¿Qué pensionado puede pagar una bombona de gas y comprar la medicina en los Sartán? ¿Qué pensionado puede comprar un canilla y comprar la bombona de gas? O tienes para el gas o tienes para la comida. O tienes para el gas o tienes para el pasaje. O tienes para el gas o tienes para la medicina. Las dos cosas no las puedes cubrir con el poder adquisitivo de los venezolanos. Entonces, en un estado donde todo está dolarizado, porque tú entras a cualquier establecimiento comercial, aquí en punto fijo, y te aparece referencia 3, referencia 2.1, referencia 5, referencia 8. Y ya todo el mundo sabe cuál es la referencia, eso que te marcan. Como referencia, todo el mundo sabe que es el precio que está estabilizado en el tema dolarizado que tiene la península de Paraguay. Ahora, Carlos, esto va a quedar así, ya la gente se acostumbró, las novedades en nuestra región duran 8 días, ya la gente está comprando el gas a ese precio, el que puede, por supuesto, muchos no podrán, muchos tendrán que hacer el esfuerzo, otros tendrán que seguir cocinando con leña, otros tendrán que seguir cocinando con electricidad, cuando tienen electricidad, porque ese es otro de los problemas graves que nosotros tenemos también en nuestra región. Entonces, en los últimos días hemos observado muchísimos, muchísimos apagones, casi a diario hay apagones, ayer, antier, la semana pasada, el fin de semana, la otra semana, muchísimos apagones. Vamos entonces a la pausa y al regreso seguimos conversando con esto de los apagones, el problema del agua. Por cierto, en uno de los sectores de mayor densidad poblacional, como lo es la parroquia norte, donde habita y ejerce un liderazgo natural, nuestro invitado en la mañana de hoy, Carlos Lucero. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. De regreso en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se tramite por Falconía, canal CID Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Estamos conversando con el dirigente político y dirigente social, comunitario, como lo es Carlos Lucero. Le decíamos que Carlos Lucero vive en la parroquia norte, que es una de las parroquias de más densidad de población que tiene una de las parroquias del municipio de Carirubana. Allí hay problemas gravísimos. El problema del agua, no sé qué, creo que le anunciaron el cronograma hace unos días, se lo interrumpieron, no le llegó, hay problemas con las cloacas, la iluminación. Y esto es como decir, esto sucede en cualquier sector del municipio de Carirubana. Unos quizás con mayores deficiencias que otros, pero la parroquia del norte merece especial atención porque creo, creo que es una de las que tiene mayor población, ¿no, Carlos Lucero? Sí, la segunda de mayor densidad poblacional es la parroquia del norte. Después de Carirubana, que incluye, cuando decimos Carirubana, se llama Carirubana, no es el pueblo de Carirubana, lo incluye, pero es el centro de punto fijo. Desde Banco Obrero hasta La Cochinera, allá está la frontera con la zona franca, las margaritas. Es la más extensa. Es la más extensa. No, la más extensa es la parroquia de Santana. Sí. En términos territoriaales, ¿no? En términos de extensión, de kilómetros. Pero, poblacionalmente, la mayor población está concentrada en la parroquia Carirubana. Parroquia Carirubana. Parroquia Carirubana. Bueno, la norte no se escapa de la realidad de todo el estado y de todo el municipio, Martín. De verdad que cuando uno va a Las Piedras, consigues las calles oscuras. Cuando vas a Caja de Agua, consigues las aguas negras en las calles. Cuando vas a Antiguo Aeropuerto, te consigues el tema de la inseguridad, de que no ha pasado el aseo. Cuando vas a Nuevo Pueblo, te consigues el tema de todo lo general, de todo lo que es general en lo que han convertido nuestra ciudad. Yo hoy, cuando salí hoy temprano, porque me tocó salir temprano, pude recorrer todo lo que es la avenida Raúl Leóni, la prolongación Raúl Leóni, desde aquí, desde el Paraguaná hasta allá, hasta la clínica, las especialidades. Y no había un solo bombillo encendido en toda la avenida, Martín. Cuando vas por la avenida Jacinto Lara, que cruzas ahí, después de, terminas la principal de Antiguo Aeropuerto y arrancas las Jacinto Lara, hasta Ayutirla, no hay un solo bombillo encendido. Sí. Cuando vas por la… Este tema, vamos a tratar nosotros de establecer en los próximos días un contacto con la alcaldía, con la gobernación, la gente que tiene a su cargo estos trabajos, porque esto está ocurriendo en muchas partes. Me hablan desde allí, desde donde empieza desde Santa Elena, desde el distribuidor, hasta el municipio de Los Taques, incluyendo la entrada del aeropuerto internacional, José Fecameo, hay muchas zonas oscuras. Mucha gente, quizás esto sea por el vandalismo, que se roban los cables, que se roban las propias pantallas, pero mucha gente me dice que las pantallas están allí, no sé qué sabemos qué es lo que pasa, si son desperfectos, si compraron unas pantallas defectuosas, pudiera ser, ¿verdad? Bueno, el tema es mal instalada, el problema eléctrico, los bajones, las quemaron, pero algo está pasando. El tema es que estamos a oscura, que la ciudad es una boca de lobo, que estamos a merced de la inseguridad, de que estamos a merced de los arrollamientos, porque esas personas que hace dos días fueron arrolladas ahí en la entrada de Judivana fue producto de la… Es culpa de tres personas, del gerente de Corpoelep, del agente de la alcaldía de los Taques, del gobernador Víctor Clar y, por supuesto, del gran artífice de que la gente esté pasando la calamidad de estar cargando agua de un sector a otro, el señor Andrés Maldonado. Ese conjunto, esos cuatro jinetes de la apocalipsis en el estado Falcón son los encargados y son los responsables de los arrollamientos que están pasando en nuestra ciudad y en las ciudades aledañas a la ciudad de Punto Fijo, porque es todo un completo caos. Nos dicen a nosotros que es culpa del bloqueo, pero resulta, Martín, de que nosotros aquí en la península de Paraguay tenemos una empresa de bombillos, allí en la zona franca, en la zona especial esa económica de la zona franca, ahí nosotros tenemos una empresa de bombillos y no podemos entender cómo nuestra ciudad es una cueva de lobo porque son incapaces, son ineficientes siquiera para resolver los problemas de la ciudad donde está instalada la fábrica de bombillos de Venezuela. Entonces tú preguntas, ¿es culpa de quién que la calle 16 no tenga bombillos? ¿Es culpa de quién de que las piedras no tengan bombillos? ¿Es culpa de quién de que no haya bombillos en Nuevo Pueblo? ¿De que nuestra ciudad esté sucia? ¿De que nuestra ciudad esté llena de aguas podridas? ¿De que la gente esté cargando leña? ¿De que la gente esté cargando agua de un sector a otro? ¿De que no haya medicina? ¿Es culpa de quién Martín? Vamos a seguir echándole la culpa a la Cuarta República, a Carlos Andrés Pera, a Rafael Caldera, a las sanciones, a Trump, ahora a Biden, vamos a seguir echándole la culpa. Ah, pero las camionetas de 70 mil, de 80 mil, de 100 mil dólares que ellos cargan no entran dentro del esquema de bloqueo, para eso sí pueden importar dinero, para que los bodegones aquí estén trayendo comida importada, mientras nuestros, mientras nuestros agricultores están pelando, porque debemos recordar que Venezuela era un país donde... Se autoabastecía todo. Ah, donde exportábamos arroz. Lo que exportamos hoy, la pata, el arroz. El mejor cacao del mundo, ¿cuál es? Los huevos. ¿Cuál es el mejor cacao del mundo? De Venezuela. Reconocido a nivel mundial, el cacao venezolano, vendíamos azúcar, vendíamos maíz, vendíamos todos los tipos, lo que necesitábamos en Venezuela, lo encontrábamos aquí en Venezuela. Ahora vayamos a un bodegón para que veas, y trata de leer de dónde viene el aceite que nos traen aquí, pues. Turquía. De dónde viene el arroz. Turquía. Guayana, Guayana. Peleamos con Guayana y le compramos el arroz. De dónde viene la carne. De dónde viene... Brasil. Argentina. Aquí no estamos produciendo nada, porque convirtieron a Venezuela en un país de economía de puerto, para las mafias que están controlando la economía en Venezuela. Yo siempre lo he dicho, el problema de Venezuela no es el país. El problema de Venezuela es quienes están gobernando el país y se han dedicado a todo el desastre en el que nos tienen sumergido, convertirlo para ellos en un gran negocio para hacerse millonario. Cuando nosotros llamamos aquí a la protesta para que la gente proteste porque tiene 90 días, 80 días sin agua, inmediatamente te mandan el agua si haces la protesta. Si haces la protesta, abren el chorro del agua. Ah, porque quieren apaciguar a la gente y que la gente vaya a su casa a cubrir su necesidad con el chorrito de agua que le mandan. Ah, pero es producto de la presión que está haciendo la misma gente. Entonces te dicen que no es un... que no es... el problema no es de nivel. El problema no es que no hay agua. El problema es que ellos tienen el chorro cerrado porque en la medida que tengan el chorro cerrado, ellos todos los días perciben dólares, dólares para vender y comercializar el agua aquí en Punto Fijo. Así de sencillo, Martín. No es un problema de nivel, no es un problema de bombeo, no es un problema de extracción, no es un problema de trasvasación de agua de una cuenca para otra. Es un problema político de control social y un problema económico para que la mafia que está gobernando el agua aquí en Falcón se siga siendo millonaria. Así de sencillo. Sí. Estamos conversando con Carlos Lucero, dirigente de Primero Justicia. Carlos, quisiéramos pasar al tema también, al tema político es importante. Esta situación a veces ocurre también porque también como mucha gente dice hace falta una oposición que exija también y que cambie el país. Antes teníamos cuando se alternaba la alternabilidad democrática, cuando los ADECO lo hacían mal, la gente votaba por el COPEI. El COPEI estaba en gobierno y lo hacía mal, la gente votaba por Acción Democrática. Y había esa alternabilidad, pero nunca, nunca, nunca como ahora habíamos tenido los problemas todos, 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 todos en el mismo. Había problemas de transporte mínimo, había pequeños problemas de la luz, el agua llegaba más o menos, el salario, entre otras cosas. Una industria petrolera, chicos, bollante, Carlos, bollante. Era creo que la cuarta o la quinta empresa más importante del planeta, la industria petrolera venezolana. Producíamos cuando el socialismo llegó a gobernar este país, cuando llegó la revolución. Creo que estábamos por el orden de los 2.600.000 barriles de producción diarios, diarios. Por cierto, al regreso de la pausa, vamos a hablar, porque Tared El Aysami, el ministro de petróleo, que mucha gente dice que vive aquí prácticamente, que lo han visto por ahí, en un hotel, en una residencia, puesto que está bien que esté aquí, porque él es el ministro de petróleo, pero dijo recientemente que este año Venezuela va a pasar a producir más de 1.500.000. Ahorita creo que estamos, como yo no sé si el último informe de la Agencia Internacional de Energía o de la OPEC, en 450. ¿Cómo vamos a subir ese millón? No lo sabemos. Ojalá lo explique muy bien, como dice que lo lucero, que lo explique el ministro así como que lo entienda un niñito de 6 años, o lo explique con plastilina, porque aquí sabemos que todos esos taladros, los taladros para los equipos de extracción y producción de la industria petrolera están por el suelo. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Panadería y pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconia Canal 6 de Intercambio. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Carlos Lucero, dirigente de Primera Justicia, nuestro indicado. Carlos, el país entró nuevamente en elecciones tras los anuncios ya en reiteradas oportunidades del presidente de la República que las elecciones a gobernadores y posiblemente también las de alcaldes sean este año. Por allí entonces se soltaron los demonios, Carlos Lucero. Por ahí que Rimavari publicó una lista. Son a la gente que ya ha aspirado a estos cargos de elección popular. Lo cierto es el agua y la luz del gas, del transporte, de un salario mísero. Bueno, que nos pone entonces a pensar primeramente en las elecciones. Entonces, al parecer hay elecciones este año. Se soltaron los demonios por allí con una gran cantidad de candidatos, no solamente de la oposición, sino también de el oficialismo, Carlos. Mira, con respecto a esa lista que... La lista de Kérrimavari, vamos a ponerle nombre y apellido. Bueno, cuando te... Kérrimavari, porque la semana pasada estuvimos en el programa entre periodistas por la FM mundial y dijo que sí, que él... Cuando haces una revisión de las caras nuevas y haces una retrospectiva de los últimos procesos electorales, no son ya tampoco tan nuevos, ¿no? Alfredo ya tiene... Alfredo Seas se ha lanzado muchas oportunidades. Tiene cuatro candidaturas ya consecutivas. Monkey tiene cuatro candidaturas consecutivas. ¡Chao! Emilio ya lleva tres candidaturas consecutivas, tres o cuatro candidaturas. Este... Creo que Virginia sería su segunda candidatura... Virginia Míndez, ¿no? De Copey. Sí. ¿De cuál Copey? Del Copey que participó en esto. ¿Del bueno o el malo? Yo no voy a calificar si es el bueno o el malo, eso tendrán que calificarlo ellos mismos. Pero no es un tema de caras nuevas, de cara vieja. Pero eso a veces parece un chiste. Porque cuando hace... Espérate, Carlos, pero eso a veces parece un chiste. Y un chiste malo como el que una vez Aldo, yo una vez vi a Aldo Sermeño cuando se lanzó por enésima vez una candidatura, que Aldo en una concentración, en un meeting, dijo si quieren una cara nueva, aquí está la mía. Y había sido gobernador como por tres veces a los tres meses. Así mismo, pero no es un tema de cara, Martín. No es un tema ni siquiera de generación, no es un tema de cambio, es un tema de gerencia. Un tema de que llevemos ahí a quien pueda verdaderamente aglutinar a la oposición en un tema de unidad y un tema de que reconstruyamos el municipio técnicamente del desastre en el que nos tienen metidos. Por eso yo, en ese tema generacional, en ese tema de caras nuevas, cara nueva fue Chávez. Chávez fue novel en la política y mira el desastre este en el que nos metidos. Cara nueva es Nicolás Maduro y miren el desastre en el que estamos metidos. Cara nueva es Víctor Clar y mira el desastre de Estado que tenemos. Cara nueva es Andrés Maldonado, Ali Cardenal Primera y son los causantes de los principales males de la gente aquí. Entonces no es un tema de caras nuevas o de caras viejas. Es un tema de que en estos momentos necesitamos alguien que reunifique a todos los sectores de la oposición, que sea lo suficientemente amplio, que lleve un proyecto ejecutable y que por supuesto todos dentro de los sectores de la alternativa democrática lo empujemos. ¿No lo tiene el oficialismo? Bueno, el oficialismo no sé, yo no estoy dentro del oficialismo, estoy dentro de la alternativa democrática. ¿Y ustedes? Tenemos gente... ¿Qué proyecto tienen ustedes? Mira, hay... Dame por lo menos como, a lo mejor es muy extenso, pero dame cuatro o cinco lineamientos de ese proyecto. Mira, te puedo decir de líneas macros nacionales, que es el rescate de la producción nacional en Venezuela. De eso hablamos ante el corte del petróleo. Nosotros tenemos que volver a que Venezuela sea un país autosustentable y se acabe la economía de puertos. Que Venezuela se reactive su economía interna y que nos permita cerrar, no cerrar, pero sí nos permita que lo que necesitemos en Venezuela lo produzcamos en Venezuela porque sigue siendo el mismo país. Nosotros necesitamos reactivar la economía petrolera en Venezuela y que verdaderamente Venezuela sea el país productor de gasolina que era hace unos años y nuestra gente no tenga que estar pasando dos o tres días para marcar una cola, para poder ir a surtir gasolina en un sitio determinado. Necesitamos reactivar la confianza en que nuestros talentos jóvenes nuevamente estén aquí en Venezuela construyendo y dándolo mejor de sí para lo que fueron formados dentro de las universidades venezolanas. Y así, en términos generales, Martín, el proyecto tiene que ser un proyecto amplio, un proyecto que nos permita a los venezolanos rescatar los valores, rescatar esa hermandad, rescatar ese país bonito que era hace unos años y que no es, no es, sigue siendo el mismo país bonito pero gerenciado por gente que se ha dado la tarea de destruir esas cosas para tener un control social sobre ti porque únicamente, única y exclusivamente hacen las cosas con la intención de tener control social, de tener, de despacharte, de no permitir que tú tengas crecimiento personal y de mejorar tu calidad de vida como la han desmejorado en los últimos 20 años de manera acelerada. Eso se da, Carlos, cuando se producen los cambios, ¿verdad?, en las gestiones de gobiernos, en los gobernantes, ya sean locales, regionales o nacionales. Pero, ¿cómo van a cambiar las cosas si ustedes, los partidos políticos, ustedes que pertenecen al EGE 4, le han negado la posibilidad de elección, chicos, a la gente que quiere votar? Aquí, la regla de oro de la democracia, la regla principal de los partidos es ir a elecciones y ustedes le han negado a los partidos ir a elecciones. ¿Cómo existen como partidos si no quieren ir a elecciones? Eso es completo. Otra vez nos están diciendo que no salgamos a votar. ¿Cómo es eso? Es completamente falso de que nosotros le hayamos negado la posibilidad de la gente a elección. Claro, ¿cómo que no, Carlos? No, no, Martín. ¿Participaron en la parlamentaria? Te explico. ¿Participaron en la... Te explico las razones por las cuales no participamos. Y entonces, no... Primero, justicia. No, es que me está llamando en Bustero, Carlos, eso no es así. Estoy aclarando. Estoy aclarando, sí. Se entendió que me estaba llamando en Bustero y eso no es así. No, no, bueno, aclaro públicamente que no es en términos personales. Aclaro, porque ustedes no participaron en la parlamentaria, no participaron en las presidenciales. Déjeme darle las razones. Ah, ok, ok. Primero. Aclarado el punto. No, no, no. Yo no soy en Bustero. Usted no es en Bustero. Ok. Usted no es en Bustero. Nosotros no participamos en la parlamentaria porque simplemente el gobierno, simplemente el gobierno no permite que la gente pueda participar libremente y la voluntad popular expresada a través del voto sea un instrumento de cambio para lograr las cosas en Venezuela. ¿Cuáles son las razones, Martín? El secuestro de los partidos. ¿Quién es el dueño de Acción Democrática en estos momentos? Bernabé Gutiérrez. En una Acción Democrática construida. Por cierto, Sanzo de Donado Antier nuevamente. Construida. Con la Unión Europea. Nuevamente. Construida, construida a la sombra de lo que quiere el gobierno. ¿Quién está bajo la dirección de Primera Justicia? Brito. Gente del gobierno. ¿Quién está? No está Brito. Bueno, no, pero a Brito. Viste las declaraciones de Brito sobre Primera Justicia, Leopoldo López. Bueno, bueno, pero. A Ramos Alú y a Manuel Rosales se la dedicó. Bueno, pero es para que tú veas entonces que esas son las condiciones que estamos pidiendo que haya para poder cambiar las cosas. La segunda, la tercera premisa es la inhabilitación de nuestros candidatos. Nosotros no podemos tener candidatos que sean candidatos auspiciados por la misma gente del gobierno. Nosotros necesitamos candidatos que verdaderamente representen la alternativa democrática y que sean de la confianza, de la confianza de la dirigencia y del electorado que va a salir a participar como tal. Lo tercero es la gobernabilidad, Martín. La gobernabilidad. La creencia en que el instrumento del voto sirva para cambiar las cosas. De nada sirve que tú vayas a un proceso eleccionario donde elijas a unas personas y te pongan a otro porque simplemente... Pero aquí la salida no es huir. No, es que no estamos huyendo. La salida es huir. Estamos huyendo. Estamos exigiendo. Están huyendo porque le dicen a la gente que no vote. Y entonces esa es una manera de olvidarse el problema. Estamos exigiendo que nos den condiciones y nos vamos a montar en el ring a pelear al gobierno las condiciones para que el instrumento del voto sea un instrumento de cambio. Ya eso, pero la gente no está cansada de eso. La gente no está cansada. ¿Para qué sirvió la consulta, Carlos? Las razones no son electorales. Las razones no son electorales porque en el electorado a quien nos pongan ahí al frente nosotros los vamos a derrotar con facilidad. En el 2015 se obtuvo mayoría porque hubo una unidad. ¿Para qué sirvió la consulta, Carlos Lucero? Las consultas sirvieron para apalancarnos a nivel internacional y pedir el auxilio necesario para que la gente en el mundo entienda que nosotros solos. Bueno, estamos empujándolo, Martín. Dame el resultado de eso, a ver si es verdad. Estamos empujándolo. A ver si el embustero eres tú o soy yo. Estamos empujando, estamos empujando y vamos a seguir tocando todas las puertas que sean necesarias para abrir esa luz al final del túnel que el gobierno nos quiere seguir cerrando. Cerramos, cerramos nosotros porque se nos acabó el tiempo. Estamos obligados, estamos obligados a poner todas las mesas. ¿Este año ustedes no participan en elecciones? Lo estamos revisando. Dentro de Primera Justicia nosotros estamos exigiendo que cambiemos la estrategia. Perdón, sería una inmoralidad que ustedes llamaron a no votar y ahora se aparezcan ustedes ahí como candidatos. Estamos revisando, estamos revisando, Martín, estamos revisando, estamos revisando todas las estrategias que nos permitan abrir las puertas para la democracia en Venezuela. Nosotros no descartamos el ir o no ir, pero nos estamos preparando porque si algo tienen que prepararse los partidos políticos, si algo no estamos preparando los partidos políticos para ir a elecciones como tal. Carlos Lucero, se nos acabó el tiempo. A ustedes la invitación es muy cordial para mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen un excelente día, nos vemos mañana. Gracias por ver el video.